Cerca de 10 viviendas han quedado inundadas tras el desborde de esta acequia. El incidente se suscitó en el sector Oliva del Conde, el distrito de Moche. No es la primera vez, señorita. No es la primera vez. Pero ya cuando lo pone mucho tiempo el agua ya es mucho, señorita. El agua inundó además 20 hectáreas de azúcar. Los vecinos de la zona acusan a la cooperativa Santa Rosa de no cerrar a tiempo el canal de regadío. Señorita, tenemos una denuncia que estaba a cargo la fiscal Olga Yanet Morales Silva. Pero nos habían citado para declarar todos y como es empresa y por el dinero que ellos tienen, fueron, arreglaron y nos dejaron en nada. El problema no se viene de recién, se viene ya de años atrás y la cooperativa siempre a la cuenta riega su caña y el agua lo deja una semana, dos semanas, a ellos no les interesa que las casas se caigan. A nosotros vamos a ir a conversar con ellos, ellos nos dicen ya, vamos a secar el agua, que ya no corra, pero no hacen caso. Pero esto no es todo. Las bases en la infraestructura de las casas inundadas están cediendo ante la humedad, lo cual preocupa a sus ocupantes, pues consideran que sus viviendas pueden colapsar.